¿Qué es la insuficiencia tricuspida? Empezando y lo hagamos así bastante interactivo para que podamos ir comentando. Si alguien del público quiere ir preguntando el caso clínico, están invitados. El Flor está con el micrófono. Buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, vamos a empezar la tarde ahora, la parte dedicada a la insuficiencia tricuspida, que como habíamos hablado antes, es una patología que ha cobrado renovado interés en los últimos años y por lo tanto ha habido una evolución grande tanto en las técnicas diagnósticas como en las modalidades terapéuticas que se pueden implementar en esta patología. Vamos a... Bueno. Como todos ustedes saben, la insuficiencia tricuspida es una... Se puede clasificar en secundaria o funcional, que corresponde al 75% de los casos y está asociada a una dilatación de la anillo tricuspida, ya sea por dilatación de la aurícula o del ventrículo derecho y que se puede dar por distintas causas, por ejemplo, por patología del corazón izquierdo, en casos de hipertensión pulmonar, en dilatación y disfunción del ventrículo derecho o en dilatación de la aurícula derecha por una fibrilación auricular. Y la insuficiencia tricuspida primaria u orgánica, que es la causa menos frecuente, el 25% de los casos nada más, y se dan anomalías intrínsecas del aparato valvular o subvalvular de la tricuspida. Puede ser congénita, que es la causa más frecuente, con la anomalía de Epstein a la cabeza, también por la displasia tricuspida, o puede ser también adquirida en caso de síndrome carcinóide, reumática, traumática o hiatrogénica. En este caso vamos a presentar a un paciente con insuficiencia tricuspida primaria y, bueno, las diferentes modalidades que hay para su seguimiento y abordaje terapéutico. Es un paciente de 47 años de edad, con sobrepeso y extabaquismo como factores de riesgo cardiovascular, que consulta, que viene en seguimiento por insuficiencia tricuspida severa, por válvula tricuspida displásica no Epstein, que concurre a la consulta de control, completamente asintomática en el momento de la consulta, y al momento del examen físico se observan R1 y R2 desdoblados, con un soplo sistórico tres sextos en foco tricuspido, sin irradiación. Tenía buena entrada de aire bilateral y no tenía edemas periféricos, no constatándose en examen físico ni insuficiencia cardíaca derecha ni izquierda. Este paciente se había realizado en el 2020 estudios complementarios, entre los que se encontraba un ecocardiograma transtorácico, donde se informaba una insuficiencia tricuspida severa por válvula tricuspida displásica. Se observaban también las cavidades derechas dilatadas, como se ve en la figura inferior izquierda, tenía un diámetro basal de 54 milímetros y un diámetro longitudinal de casi 86 milímetros del ventrículo derecho, con una función sistólica por eco en ese momento, informada como normal, y eso lo confirma también una resonancia que se hace en ese mismo momento, donde se observaron volúmenes ventriculares aumentados, pero con una fracción de inyección del ventrículo izquierdo de 51%, que se considera normal. En ese momento también se realizó un ecocardiograma de esfuerzo, donde el paciente no presentó síntomas y presentó una buena capacidad funcional, y también se le hizo una determinación de BNPR, arrojando un resultado de 75 picogramos mililitro. En vista de todos estos resultados, y estando el paciente completamente asintomático y sin signos de insuficiencia cardíaca, se decidió un control clínico y ecocardiográfico semestral, siempre pesquisando la aparición de síntomas o de algún otro signo de alarma que pudiera requerir de intervenciones adicionales, y así seguía en seguimiento hasta la fecha. María, déjame parar un segundito ahí y preguntarle a Amalia, se me ocurre preguntarle, hoy estuvimos hablando mucho acerca de la intervención precoz, de todas las valvulopatías, de hecho las guías tienden a intervenir precozmente. También reconocimos que de válvula tricúspide sabemos poco, y que no sé cuánto hay de esta misma energía de ser intervencionistas de manera precoz en la válvula tricúspide. ¿Cómo lo ves este paciente? ¿Vos lo hubieras seguido? ¿Te alerta algo de lo que tiene? ¿Qué pensarías a la hora de tomar una decisión con este paciente? Bueno, gracias Martín y buenas tardes a todos. La realidad es que esto es algo poco prevalente en toda la recorrida que hemos hecho hoy de las valvulopatías, y a su vez la probabilidad de que tengamos al alcance un intento de reparabilidad, por ahí también es más difícil, ¿no? Porque el grupo por ahí, con experiencia en esto, no tiene tanta casuística, y creo que es importante lo que ya se vino conversando, que es fundamental pararnos y ver siempre etiología, mecanismo, y a partir de ahí qué posibilidad de reparar tenemos. Concretamente al caso, creo que sí me acercaría un seguimiento cercano, pero todavía, más allá de que el grado de reflujo ya es severo, estoy viendo que tiene una buena contractilidad derecha, que los volúmenes han comentado, no ha caído la fracción de eyección, que el paciente, digamos, merece un seguimiento cercano, digamos, sin que falten las pruebas funcionales, y por ahí marcadores, como hacemos ahora BNP, y complementarle al eco los datos que nos aporta la resonancia. Ahora tengo el cirujano que sí va a querer ya pensar... Justo quería preguntar a Mariano, porque recién Fernando nos mostró que no subestimábamos la opinión del cirujano, y que eso venía a comer. Si entrara por tu consultorio, a tu puerta este paciente... Se lo mandó Amalia. No, lo que yo quería decir es, si es lo mismo hacer un seguimiento cercano en un centro como el nuestro, que vos podés seguirlo con pacientes que por ahí pueden venir y hacerse 20 ecos, que la realidad por ahí de otras personas de otros lugares del país que ven al paciente con suerte una vez por año. ¿Te cambia eso la conducta? En principio te respondería que no, y por otro lado, en general, me animo a transmitirles que las valvulopatías derechas nos dan tiempo en general, y que tenemos toda esta experiencia que uno también va haciendo, de complementar en la información que nos da, ya más objetivo, una resonancia magnética, el avance que está teniendo la tomografía en alternativas de tratamientos nuevos, y en principio no apurarnos, pero sí seguirlos, seguirlos de cerca, y esto nosotros establecemos con los médicos del interior igual en ese sentido, por suerte, una línea directa de contacto, y justamente es muy útil para nosotros, porque son los que están cerca del paciente cuando no está acá en Buenos Aires. Amalia, ¿te parece que correspondería o tendría lugar en la detección de arritmia ventricular con holter seriados en este paciente? En principio de la arritmia auricular, por suerte, probablemente podamos discutirlo, pero no siendo un paciente con cardiopatía congénita previa o una miocardiopatía derecha, el riesgo de arritmia ventricular es extremadamente bajo, infrecuente, y sí lo que estos pacientes hacen en el seguimiento clínico es alguna arritmia auricular. Y a partir de ahí yo creo que también se abre el escenario de acercarnos a la intervención. Bueno, como bien se dijo, estos estudios se realizaron en el 2020, desde el 2020 hasta el 2022, que es en la actualidad. El paciente tuvo esos seguimientos periódicos, tanto clínicos como ecocardiográficos, y se mantuvo estable hasta el 2022, que vuelve a tomar contacto otra vez con nosotros. Y bueno, se vuelve a reevaluar con estudios. Lo primero que se hizo es este electrocardiograma, que presenta un ritmo sinusal, un PR, normal, un eje a la izquierda en aproximadamente menos 30 grados, un QRC ancho, pero un bloqueo de rama derecha que el paciente presentaba, y las alteraciones de la repolarización secundarias a este bloqueo. Se realizó también un ecocardiograma transtorácico, lo que vemos en estas imágenes que son vistas desde la vista paraesternal. Es un ventrículo izquierdo que tiene diámetros y función sistólica conservada. Lo que sí llama la atención es una marcada dilatación del ventrículo derecho. Acá en estas imágenes lo hemos dilatado acá en el tracto de salida del ventrículo derecho, acá en el tracto de entrada del ventrículo derecho. Y bueno, lo que también llama la atención es la válvula tricúspide. Acá vemos la válvula septal y la válvula anterior de la tricúspide. Acá vemos la válvula anterior y la posterior. Y lo que llama la atención en esa válvula es que sus válvulas están engrosadas, elongadas, ligeramente redundantes, no prolapsan de manera significativa. Y lo que se puede observar también acá es que la válvula septal tiene algunas adherencias al septum interventricular, lo que restringe un poco su motilidad. Y eso genera lo que vemos en la imagen acá, inferior derecha, que es una insuficiencia tricúspida hemodinámicamente significativa, que tiene por lo menos dos jets. Vemos uno que tiene origen central y dirección excéntrica hacia la cara anterior de la aurícula derecha. Y después otro de origen comisural. Continuando con el ecocardiograma, acá tenemos una vista de cuatro cámaras apical, donde se observa un ventrículo derecho que está marcadamente dilatado. La aurícula derecha también está dilatada, así también el anillo tricuspidio. Ahí están las mediciones del ventrículo derecho, que tiene un diámetro basal de 60 milímetros. En comparación con los 54 del 2020, viene en aumento. Y lo que vemos también es que acá la válvula septal de la tricúspide no presenta un desplazamiento apical. Lo que nos descarta en este caso es la existencia de una anomalía de Epstein, que característicamente tiene un desplazamiento apical de más de 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Cuando se evaluaron los parámetros de función sistólica del ventrículo derecho, dieron normales, con un TAPSE de 34 y un DTI de la anillo tricuspidio de 17 centímetros por segunda. Bueno, todo normal la función ventricular derecha en el ecocardiograma transtorácico. Después, en estas vistas ya más enfocadas a cavidades derechas, fue donde se evaluó cuantitativamente la severidad de la insuficiencia tricuspidia, obteniéndose o calculándose un ORE de 0,8 centímetros cuadrados acá, y una vena contracta de 0,7 milímetros acá. Todos parámetros compatibles con la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Después, al enterrar con Doppler continuo esa insuficiencia tricuspidia, vemos un jet de espectro A, de espectro denso y forma triangular, que también es un signo indirecto de insuficiencia tricuspidia severa. Y lo que vemos también acá es el... Ay, no, perdón. Bueno, no sé, se veía el flujo reverso en venas suprapáticas. Espérenme. Acá se ve el flujo reverso sistólico en las venas suprapáticas, la dilatación de la vena cava inferior sin colapso inspiratorio, acá con el flujo reverso con el Doppler pulsado, que también son todos parámetros indirectos de una insuficiencia tricuspidia significativa. Bueno, entonces nos encontramos frente a este paciente. A este paciente que tiene una insuficiencia tricuspidia severa, que viene en seguimiento hace varios años ya, que tiene un ventrículo derecho que si bien funciona normalmente, ha demostrado una dilatación progresiva a lo largo de los años y el paciente está completamente asintomático y con pruebas de esfuerzo que se realizaron hasta la fecha completamente normales. Les preguntamos en este momento si solicitarían estudios adicionales para valorar a este paciente y sugerimos como opciones la resonancia cardíaca, la angiotomografía cardíaca y pulmonar, consumo de oxígeno, cateterismo derecho y cinecoronariografía. Marcelo, vos que estás en el público ahí. Yo estoy en el público para dar el micrófono, no para hablar. Te llega este paciente y tenés que pedirle algo o tenés que pedirle todo, no sé, ¿cómo lo estudiarías? Bueno, la verdad que cuando este enfermo uno lo ve dos años antes, creo que a nadie se le ocurriría operarlo de la válvula tricúspide o hacerle una intervención en la válvula tricúspide. Y lo ve dos años después y te da la impresión de que ya llegaste medio tarde, porque tenés una vega inferior enorme, un ventrículo derecho enorme. En ese sentido me parece que si yo tuviera que votar por alguna de estas cosas, claramente iría por la resonancia, porque me parece que la ecocardiografía puede valorar bastante bien la función ventricular izquierda, pero la función ventricular derecha, creo que tenemos métodos relativamente primitivos comparados con los métodos tridimensionales que es la resonancia para la valoración y me parece que si uno quiere saber bien cuál es la función ventricular derecha y en función de eso tomar conducta iría por la resonancia. Pero bueno, ya que me dice la palabra a mí, y tengo acá al lado del cirujano de New York, le quería preguntar a él, what do you think about this patient? Do you think it's tarde para haberlo operado, habría que haberlo operado antes? ¿Qué hubieras hecho vos en New York? We would also get an MRI as the next step and look at the right ventricular function. I think if the right ventricular function is good, patients are asymptomatic, we would still operate, provided there's not much fibrosis on the MRI, like if there's a lot of fibrosis in the right ventricle, no, but otherwise I think he's still within the time one could offer surgery. Bueno, estoy acá para alguna otra pregunta que me quieran hacer, así rompemos un poquito el hielo. Bueno, si no, Pablo, Mariano, les llega este paciente y recién veíamos que es tal vez la válvula más difícil en términos de información que nosotros le podemos dar porque es fina, la podemos ver mal, la anatomía es inconstante, no la tenemos tan común como la insuficiencia mitral. Entonces, con la información que nosotros le podemos dar, igual la doctora lo describió bastante bien, 2G, anillo dilatado, ¿cómo pensás la reparación de esta válvula? Bien, en principio el eco para nosotros nos ayuda un montón, sobre todo el transesofágico que hemos tenido en quirófano, uno siempre va viendo todas las causas y la funcionalidad de cuál es la causa de la insuficiencia y vamos a ir pensando en que hay que ir trabajando sobre eso, sobre la dilatación anular, si es que tiene o no, si ustedes tienen algún tipo de duda, si tiene o no una fijación, si hay que delaminar la válvula o no, todo eso ya vamos pensando y cómo vamos a ir reparando eso. Lo operamos mucho antes al paciente de poder ingresar al quirófano para ir teniendo una idea con el eco, más allá de la indicación del momento, de la cirugía, de la resonancia que se pida, de la ángel o de las cosas que se hagan antes, uno va planificando la cirugía mucho antes en la cabeza en base, básicamente, principalmente por el eco que ustedes nos dan y toda la información que nos dan. A nosotros nos sirve muchísimo para ir planificando la reparación en base al problema que vayamos viendo. Que ustedes muestren y que nosotros encontremos después en quirófano. Martín, con respecto a esto, me parece que hay que separar bien claramente en dos tipos de pacientes que fue lo que contó inicialmente Mariana. Si es una insuficiencia primaria o secundaria. La insuficiencia secundaria, que es la que más frecuentemente vemos, es la que más fácil podemos abordar porque en general, la mayoría de las veces se debe a dilatación del anillo exclusivamente. Entonces, en esa es mucho más fácil. Por más que vos me digas que tiene no sé qué cosa, no sé qué otra, si tiene dilatado el anillo, para mí está dilatado el anillo y no hay muchas más cosas para hacer. Ahora, en este caso, tiene un jet central, tiene un jet comisural, tiene un poco fija la valva septal. Es decir, hay un montón de factores que pueden estar jugando. Entonces, obviamente, la posibilidad de plástica es mucho más compleja. Pero bueno, por suerte contamos con cirujanos congénitos o de cardiopatía congénita que nos ayudan y entonces podemos abordar mejor, de manera más completa, este tipo de pacientes. Creo que, desde el punto de vista quirúrgico, como dijo Pablo, a nosotros el eco nos abre un poco la cabeza. El eco en la válvula mitral es indispensable y creo que la tricúspide se está acercando a lo mismo, pero todavía no tenemos las mismas imágenes, lamentablemente. Eventualmente, cuando podamos ver la válvula tricúspide de frente, como la vemos en el eco mitral, podamos tener en la cabeza a los cirujanos, que somos por ahí un poco menos pensantes. Igual me gustó que dijeras que el eco te abre la cabeza. Sí, un poco, qué sé yo. Ya te dije que muchas veces ven cosas que no existen. Eso se llama ecomancia y no hagamos ecomancia. Acá tenemos una pregunta del público. Yo quería agregar, soy el doctor Coninjeros, hago congentas, y le quería agregar a lo que dijo el doctor Rufa, es que obviamente nosotros nos acompañamos mucho del eco y cuando vemos esta imagen, para nosotros es algo que estamos habituados. El attachment que tiene la válvula septal es característico de la displasia y la afección es de la válvula septal. Y creo que las otras dos válvulas están un poco adelgazadas en los músculos papilares. Entonces a esto voy. Nosotros los que hacemos congénitas y somos cirujanos de congénitas, estamos muy habituados a la imagen ecocardiográfica derecha. La anatomía es lo fundamental para el cirujano que hace congénitas y creo que por ahí lo que podemos transmitirle a los adultólogos es que obviamente nosotros aprendemos de la disfunción tricuspidia, de la displasia tricuspidia, acompañados del eco. El eco para nosotros es fundamental para hacernos la imagen tridimensional de lo que tenemos que ir a reparar. Yo creo que en este caso puntual estamos un poco corriendo al tortuga de atrás porque este paciente ya tiene afección y tiene dilatación del anillo y ya tiene porque tiene un jet central que es básicamente por dilatación del anillo y básicamente arrastrado por la disfunción de la válvula septal. Entonces creo que cuando aparezca la arritmia, como muy bien dijo Amalia, ya vamos a estar demasiado tarde para intervenirlo y tomar alguna conducta. Y estoy totalmente de acuerdo. La resonancia magnética es el método por excelencia para estudiar la patología derecha. Gracias. Perfecto. Entonces al paciente se le realizaron todos los estudios en realidad. Primero se hizo un consumo de oxígeno que fue, arrojó una prueba de ejercicio máxima con un consumo de oxígeno pico de 1,86 litros minuto, que estaba reducido porque en realidad era representar el 75% del predicho y tenía una captación relativa máxima de 24 mililitros minuto metro cuadrado. Se le hizo una angiotomografía pulmonar que descartó la existencia de TEP, una cinecoronariografía sin lesiones significativas y por último lo que todos querían ver, que es la resonancia. Acá en este eje longitudinal se ve la marca de dilatación del ventrículo derecho, del anillo tricuspido, del aurícula derecha. Los volúmenes que arrojó esta resonancia fueron de 127 mililitros metro cuadrado, diastólico y sistólico de 70 mililitros metro cuadrado. Y en esta ocasión la presión de inyección del ventrículo derecho fue de 45% en descenso en comparación a los estudios que se habían realizado en el 2020 que tenía el 51%. Y bueno, acá en esta imagen de cine vemos también la dilatación de las cavidades derechas, se despliega en valva anterior y valva posterior de la tricúspide y vemos un importante jet de regurgitación tricuspidio que se cuantificó como severa con un volumen regurgitante de 70 mililitros y una fracción regurgitante de 60%. Nos informó captación tardia de gadolinio, o sea que sin fibrosis en el ventrículo derecho. Entonces nos encontramos frente a este paciente que es un paciente joven de 47 años de edad con insuficiencia tricuspida severa que presenta una dilatación y difusión progresiva del ventrículo derecho. Esto constatado con la resonancia magnética que es el método de oro para constatar esto. Les preguntamos nuevamente cuál consideran la estrategia terapéutica más apropiada en este caso, si lo seguirían, que ya medio lo descartamos, si irían por la plástica tricuspidia o el reemplazo valvular tricuspidio, ya sea con prótesis mecánica o con prótesis biológica. Bueno, creo que la cuestión del timing había surgido en la discusión recién. El doctor decía, insistía que esta circunstancia de dilatación y la presencia de arremia para ir un poquito más tarde. Eso siempre nos cuesta desde el consultorio de clínica estructural que la insuficiencia tricuspidia aislada sea intervenible. Me parece que eso, no sé qué opinión tenés, Mariano, Pablo, sobre eso, cuando nosotros le mandamos la insuficiencia tricuspidia. Yo me acuerdo de Sorín Pilaru decía, el ventrículo derecho nunca es el tiempo hasta que ya no es el tiempo. Y es un poco lo que veníamos escuchando. Este paciente todavía no tiene fibrosis en la resonancia, pero tiene deterioro progresivo en la función del ventrículo derecho. Bueno, pero cuando tenga fibrosis va a tener menos de 40% de fracción de eyección y ahí ya va a ser tarde. Así que yo creo que es el momento de la cirugía. Entiendo que para una insuficiencia tricuspida primaria es más complejo, porque cuando está acompañada de otra patología es más fácil. Uno envía en realidad al paciente por la otra cosa y secundariamente uno hace la válvula tricuspida. En este caso es el único problema que tiene el paciente y tiene que quedar bien. Tiene 45 años, no le podemos poner una válvula protésica en la medida de lo posible. Deberíamos acelerarle una plástica que no es de las plásticas más fáciles. Por otro lado, entonces bueno, ahí hay que pesar todo en la balanza. Creo que riesgo-beneficio es preferible ir a quirófano y por todos los medios intentar hacer una plástica. Y si por esas cosas no se puede hacer una plástica, habría que poner una válvula biológica en este caso y no mecánica. Martín, si me permitís, yo le quería pedir la opinión a nuestros residentes. ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, el jefe de residentes de nuestro Martín. Martín. Y yo se lo mandaría a Malia, seguramente. Ya no lo decimos. No, mi opinión, digamos, para sumar algo o ir en la misma línea de lo que decía el doctor Brancic, me parece que estos pacientes hay que abordarlos en conjunto con el paciente. Esto de Shared Decision Making, teniendo en cuenta si se puede hacer la plástica y ir por la plástica, explicarles las posibilidades de que pueda requerir algún reemplazo, digamos, va a requerir anticubulación, eso tenerlo en cuenta también con el paciente. Pero bueno, creo que es un paciente complejo que lo abordaría en grupo y teniendo en cuenta la decisión del paciente también de qué es lo que quiere, digamos, para sí. Muy bien. ¿Flor? Yo quería hacerle una pregunta al doctor Rufa, que junto con el doctor entiendo que son, digamos, cirujanos de cardiopatía congénita y ven niños. Con respecto a la etiología de este paciente, entendemos que es un símil Epstein, pero no es un Epstein, digamos. Si lo ven frecuentemente, ¿qué se le ocurre que puede estar pasando con este paciente? Pues es un paciente joven, ¿qué se le ocurre que pudo haber sido la etiología de su insuficiencia tricuspida? Bien. No, no es frecuente. La anomalía de Epstein habitualmente es una patología muy infrecuente. Y este paciente era lo que nosotros llamamos un Epstein light, con una válvula tricúspide displásica, como decía el doctor, afina en algunos lados, engrosada en otra, con una adherencia, una implantación un poquitito, no viene el anillo, estaba un poquito desplazado. Una laminación, o sea, estaba pegada la válvula, la parte septal al ventrículo, en 4 o 5 centímetros teníamos, que hemos tenido que delaminar. Y son etiologías displásicas de la válvula. En realidad hay pacientes que presentan si el Epstein o este tipo de displasia es mucho más severa, se ven antes, algunos en etapa neonatal, algunos llegan a no ser quirúrgicos muchas veces, en los menos casos. Pero va dependiendo del grado de displasia que tenga el paciente, cuándo va a presentar o no la clínica, cuándo va a presentar o no la insuficiencia, cuánto tiempo va a demorar el paciente, cuánto va a durar esa insuficiencia, qué le produce al paciente o no. Y sobre todo, si es única, nosotros tenemos que hacer que el paciente llegue a la mayor cantidad de tiempo posible en edad, en crecimiento, en peso, para poder tener el backup de poder, como dice el doctor, poner una válvula biológica en el caso de no poder reparar la válvula. Nosotros habitualmente reparamos la válvula y cuando el paciente pediátrico tiene aislada la insuficiencia tricuspidia, se lo va siguiendo, se va viendo qué grado de insuficiencia, qué presiones, cómo está la cava, cómo está la dilatación de la aurícula, tiene arritmia, no tiene arritmia, se dilata el ventrículo o no, y en base a eso vamos a ir priorizando la posibilidad de hacer una plástica. Nosotros tenemos que entrar en un quirófano a tratar de resolver de manera, de una plástica, siempre teniendo la opción de la válvula, pero si no, a tratar de resolver siempre con eso. Este paciente depende del grado de displasia valvular. Seguramente era un paciente congénito que evolucionó, llegó a su edad madura, llegó a su edad adultez y empezó con la insuficiencia a ser clínica. Pablo, sacate este paciente, que es claramente quirúrgico, pero un paciente inoperable. Y hoy tuvieras que pensar hoy, en el hoy, que le tenés que ofrecer una terapia percutánea. ¿Importa si es primaria o secundaria para la terapia que puedas ofrecerle? ¿Y cuál sería la terapia indicada por este paciente? Entiendo que esto surge más de la bibliografía que de nuestra experiencia, porque ya quedó claro que no es mucha la experiencia que hay en esto. Pero, ¿qué te parece? Bueno, creo que la teología es fundamental para poder empezar a pensar la estrategia terapéutica, sea percutánea o quirúrgica, creo que compartimos ese punto. En este caso, los clips quedarían descartados por su misma anatomía balbar. Creo que, teniendo en cuenta la severa dilatación que tiene este paciente, la única alternativa sería una válvula heterotópica, que vendría a ser, por ejemplo, que tenemos ahora que es la tricval, las que se ponen en la vena cava. Ese diámetro no daría para las válvulas que están disponibles hoy en día por vía percutánea, que también hay poca experiencia en el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Y para los clips estaría descartado por la morfología. Hay que hacer una pregunta del público, Martín, si me permitís. Sí, por supuesto, Marcela. Doctor Rufa, de acá del Hospital Garraja. Bueno, el tipo de plástica que se haría en este tipo de pacientes, si lo quiere comentar un poco en cuanto a la técnica quirúrgica, porque es distinto, lo van a mostrar después. Después lo vamos a mostrar, sí. Ah, listo. Ahora lo mostramos al final cuando resolvemos el caso. Bueno, sí, Mariam. Bueno, entonces, como para responder un poco a la pregunta que hacíamos antes, esto es lo que dicen las guías, las repasamos. En caso de que exista una insuficiencia tricuspidia severa primaria y el paciente no tenga síntomas, pero sí difusión, hidratación progresiva del ventrículo derecho, lo que tenemos que hacer es la reparación de la válvula tricuspida, si se puede. Y en caso de que no se pueda, recurrir al reemplazo válvular tricuspidia se va a emplear con una prótesis biológica, como decía el doctor Rancic antes. Entonces, se optó por la resolución quirúrgica. Estos son los hallazgos que se encontraron a la exploración quirúrgica del campo quirúrgico, digamos. Estos son los hallazgos anatómicos. Lo que vieron es una válvula tricuspida con insuficiencia severa por displasia tricuspidia, secundaria falta de laminación de las tres válvulas en predominio de la septal, ausencia de comisura anteroceptal y en la ocasión anular severa. Entonces, lo que se procedió en ese momento del acto quirúrgico es la laminación de la válvula septal, la comisoroplastia anteroceptal y la nuloplastia con anillo incompleto número 36, con tiempos de circulación extracorpórea de 82 y de clampeo aórtico de 68 minutos. O sea que todo lo que tenían anatómicamente se corrigió a través de la plástica. No sé si el doctor Rufa nos quiere ahondar un poco más en esto. ¿Me están haciendo hablar a mí? Bien. Sí, básicamente lo que se ha hecho es eso. Nosotros hemos entrado con la información del eco y todos los que mostraron recién y al descubrir que teníamos una parte que le faltaba de laminación, contestando a la doctora Corici, que preguntaba, se hizo eso. Se delaminó casi toda la valva tricúspide que está pegada, la septal que estaba pegada. Se delaminó de manera muy delicada porque eso es muy finito, hay que separarlo bien del ventrículo. Se rearmó todo en la comisura anteroceptal que no tenía el paciente. Se delaminó parte de la valva anterior también un poquitito y se le hizo una nuloplastia completa con el anillo incompleto. Pero básicamente lo que se rearmó de nuevo, que el paciente tenía mucha insuficiencia por la comisura anteroceptal, es rearmar toda la comisura con valva que antes estaba adherida al septum, al septum interventricular y ahora estaba liberada por la delaminación que habíamos hecho. Bueno, al paciente se le hizo un E.T. intraoperatorio que demostró una insuficiencia tricuspida leve y el paciente tuvo buena evolución intrahospitalaria en ese momento. Se fue de alta a los cinco días sin complicaciones perioperatorias de importancia. El paciente evolucionó bien y al mes postoperatorio volvió a hacerse una ecografía de control. Lo que vemos en estas imágenes es la hiperrefrigencia del anillo tricuspidio. Vemos que las valvas siguen estando un poco redundantes, pero que ya la superficie de coaptación es adecuada. Y cuando vemos las imágenes con color, vemos que la insuficiencia tricuspida que le quedó después de la plástica es de grado leve. En la siguiente imagen, bueno, vemos que los diámetros del ventrículo derecho también se reducieron en comparación con los preoperatorios. Tenía 60 milímetros de diámetro basal en el preoperatorio y actualmente tiene 50 milímetros, o sea que están en descenso. Y cuando comparamos los resultados de la cirugía en comparación al estudio prequirúrgico, observamos que de una insuficiencia tricuspida severa, compleja, con varios jets, quedamos con una insuficiencia tricuspida leve luego de la plástica. ¿Puedo hacer un comentario? La primera pregunta, sabemos que el remodelado del ventrículo derecho no es tan bueno como el remodelado del ventrículo izquierdo. Y sabemos que cuanto uno más espera, más se retrae el aparato subalvular, más se hidrata de anillo, menor es la chance de poder repararla. Y yo creo que si hay un reemplazo valvular que es malo, es el tricuspidio. Es un gran dolor de cabeza, sea biológico, sea mecánico. Lo que voy con eso es, cuando uno tiene un paciente de 46 años en buen estado, con una IT severa, ¿es lícito esperar a ver si el ventrículo se dilata, si la fracción de lesión cae, restándole capacidad de plástica y por lo tanto marcándole un grave pronóstico? No, la respuesta mía es no. No, y si soy realista te digo, mejoremos los resultados en equipo que vamos teniendo y analicemos, porque a veces hay anatomías muy complejas y entendemos que la reparación de esta válvula no es tan accesible como otras. Lo que yo digo es que si vos le llevas a cirugía a todos los pacientes en este estado, es difícil que mejoren los resultados. Perfecto. Toma, mirá, una de las... Después le hacemos el bali mal, no hay ningún problema. Y acá hay una pregunta del público y yo quería agregar que te quedó excelente, fantástica, felicitaciones. Un aplauso. La verdad que es impresionante. O sea, pasar de esa insuficiencia de cupidia a aquello que parece trivial, la verdad que realmente es para felicitarlos. Yo lo que quería comentar es esto, que con el advenimiento del eco fetal nosotros empezamos a ver estos pacientes en las panzas de las madres. Y obviamente, como bien me asiente Amalia, obviamente cuando el ventrículo derecho lo sobrecargamos a la presión pulmonar elevada es cuando más difuncionan. Entonces cuando difuncionan es cuando están en la panza. Y hemos tenido un par de casos en seguimiento con la gente del Fernández que los hemos controlado y una vez que bajan las resistencias pulmonares la displasia persiste, pero la insuficiencia de tricuspidia mejora. No sea a largo plazo, sino va a ser uno de estos casos que en el futuro, obviamente, con ese attachment o ese pegotamiento, esa normalidad de la válvula tricuspide va a aparecer después de la segunda década, la tercera, algo de difunción tricuspidia y obviamente va a ser candidato para el cuerpo de los cirujanos de adulto. Perfecto. Bueno, sí, de acuerdo a lo que decía Fernando del timing quirúrgico de la tricuspide, bueno, es en el mundo. Yo creo que hace dos años había mucha bibliografía sobre la intervención precoz. Y después la Mayo sacó una sobre que no servía la intervención, que era como un epifenómeno, pero se refería a la secundaria. Yo creo que cuando la insuficiencia es primaria es más claro el caso de mejoría y con estos resultados no se anima a ser muy precoz con la intervención. Reforzando lo que comenta Fernando Piccinini, creo que sí y que, bueno, un poco es el trabajo que me parece que tenemos que lograr en equipo, ¿no? Sabiendo que estos resultados sin duda son alentadores. Creo que acá el gran problema es el ventrículo derecho, ¿no? Porque creo que pasa lo mismo en las válvulas derechas en general, ¿no? En la tricuspide como en la pulmonar el tiempo de intervención es un gran momento de discusión en todos los ambientes y creo que todavía nos faltan, hoy que hablábamos del advenimiento de las imágenes, etcétera, todavía nos faltan herramientas para poder predecir el comportamiento del ventrículo derecho a futuro. Creo que nos costó mucho entender el mecanismo del ventrículo derecho en el shock cardiogénico, por ejemplo, hoy lo entendemos un poco más. Creo que hoy nos falta todavía un poquito la capacidad de predecir el comportamiento hemodinámico del ventrículo derecho con las voluropatías derechas en general. Martín, lo que decís de esta ida y venida de vamos para adelante, vamos para atrás, es histórico. En el año 65, Key dijo hay que operar todas, en el año 67 Brandwald dijo no operemos más a nadie y así estamos ida y vuelta hasta ahora. Europa opera, Estados Unidos no opera y bla, bla. Así que me parece que eso es la falta de conocimiento definitivamente. Yo creo que estos pacientes son más difíciles de enviar al quirófano pero que no tenemos que esperar porque la opción que sigue a esto, ¿cuál es? Es el trasplante siempre y cuando no desarrolle hipertensión pulmonar. Así que parece a mí que, de vuelta digo, me parece que el mal menor es ir al quirófano y tratar de reparar la válvula. Perfecto. Sí, repasar este concepto que transmitió Martín, ¿no? Por ahí, hablando de tricúspide, uno es el paciente que tiene la etiología de secundaria a lo izquierdo y otro, como este caso que hoy nos animamos a presentar, que por ahí no es lo más frecuente, pero que cuando se plantea en la práctica es bueno haber tomado esta conducta. Y repasar entre todos, porque en la práctica vienen con el diagnóstico de Epstein, y en realidad en este desplazamiento que tiene la válvula tricúspide, consideramos que lo normal son un centímetro comparado a la mitral y definimos que hay anomalía de Epstein cuando esto se da más allá de los dos centímetros o en superficie corporal más de ocho milímetros por metro cuadrado. Y por supuesto que el Epstein con sus grados diferentes implica clínicamente distintas instancias clínicas para el paciente y probablemente sea más difícil tomar la conducta de intervención, pero que ya la cardiología infantil y los cirujanos infantiles también se van adelantando ese momento quirúrgico. También nos animamos más a esto, ¿no? Porque se diagnostican más. Yo creo que había subdiagnóstico de la displasia tricuspida. Como que era o Epstein que era no encontramos nunca, no alcanzábamos nunca a sumar el desplazamiento o esto que es más una displasia que parece ser el fenotipo más común de la alteración tricuspida. Para nosotros los cardiólogos de adultos nos llegan los pacientes con displasia. Perfecto. Vamos a time is up. Bueno, concluyendo con una plástica tricuspida exitosa, terminamos con la presentación del caso clínico. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces vamos a pasar a las charlas. Bueno, buenas tardes otra vez y en realidad me parece que ya bastante se ha conversado. Me interesa transmitir el concepto de que esta válvula es compleja, es cambiante y es dinámica, con lo cual me parece que ya se despertó la discusión de lo que nos cuesta a veces tomar conducta. En realidad no voy a hacer toda la presentación completa, Martín, por una cuestión de tiempo porque tenemos que entregar cuatro y media, así que seleccionaré por ahí. Me parece que voy directamente a la diapositiva, a ver, contándoles, bueno, esta es toda la estructura anatómica de cómo fundamentalmente la disfunción más frecuente es la dilatación anular. Es una paciente que teniendo una tetralogía de falot se había reemplazado solo la válvula pulmonar interpretando que iba a retrogradar el reflujo tricuspidio y que nos llegó obviamente a los tres años de evolución con esa insuficiencia tricuspidia que para las nuevas clasificaciones diríamos que es torrencial, ¿no? Así que tenemos que, por supuesto, en estos pacientes evaluar también siempre, no reemplazar solo la pulmonar sino mirar la tricuspide. Acá la etiología que ya comentamos, las causas de lo que son de la primaria y fundamentalmente que ya lo comentó Bransic, el mecanismo, digamos, de cuál está siendo la insuficiencia, cuál es el componente responsable dentro de la enfermedad valvular. La primera herramienta de métodos complementarios sin dudas es el ecocardiograma en sus distintas modalidades y acá creo que hay un importante avance del 3D que justamente también se está cobrando en el servicio una importante experiencia en evaluar estos pacientes. Parámetros, como sabemos, tradicionales cuantitativos del eco donde quizás con menos consistencia que para la valoración de la insuficiencia mitral sabemos que hablamos de severidad con la vena contracta más de 7 y los otros que están descriptos pero que no me voy a detener en desarrollar pero sí transmitir que no solamente hay que buscar la dilatación anular sino también este tentin o área debajo del anillo que cuando es más de 8 milímetros o de 1.6 el área sabemos que es significativa y me interesa avanzando en esto bueno, reforzar la valoración tridimensional y probablemente entender que esta clasificación de los últimos años agregando a lo tradicional de moderado severo la masiva y torrencial probablemente sea de utilidad para estos diseños de protocolos prospectivos en tratamiento intervencionista para la tricúspide así que no más que ese comentario porque por supuesto llegar a instancias donde el paciente tiene una IT masiva o torrencial sin dudas hay disfunción ventricular y un cuadro clínico muy avanzado valorar siempre el ventrículo derecho y acá nosotros extrapolamos por ahí medidas que la resonancia hace de valoración del BD para justamente aplicarlos a la intervención de la tricúspide y acá los límites digamos con los cuales consideramos pensar en el tratamiento tanto del anillo como nuevamente del tenting y del área debajo de la válvula remarcar que no solamente hoy vamos a evaluar estos parámetros cuantitativos del ECOS y la dilatación anular sino que vemos fundamentalmente la coaptación de valvas la función y remodelado del ventrículo derecho y como ya se dijo evaluar que el paciente no tenga hipertensión pulmonar y no menos las características o sintomatología que el paciente pueda tener porque que llegue a una instancia de insuficiencia derecha avanzada con asitis edema y congestión hepática también es llegar tarde al ECOS le sumamos entonces la valoración de la resonancia y la tomografía hoy cobra lugar sobre todo en esta posibilidad de plantear tratamientos intervencionistas estos son los parámetros que la resonancia nos va a aportar y el de la tomografía fundamentalmente la relación anatómica con la coronaria derecha medir precisamente el anillo tricuspidio y para el Tric Valve las medidas dirigidas a la distancia de las venas cabas y de las suprahepáticas así que también la incluimos dentro de la evaluación y funcionalmente nosotros a los pacientes en la práctica le pedimos pruebas funcionales con saturación muchas veces para descartar que no insaturen al esfuerzo que sería ya un criterio por ejemplo en el Epstein de intervención y un test de consumo también nos aportaría en esta evaluación clínica parámetros de medición sobre todo de la función respiratoria que suman a la hora de tomar decisión de conducta el cateterismo para aquellos que tengan hipertensión pulmonar y este trueque de ruedas que es un poco lo difícil que en la práctica se nos torna que el paciente si está asintomático y ya tiene difusión ventricular lo vamos a intervenir pero que esto va de la mano del porcentaje de reparabilidad que tengamos y a su vez decidir en un equipo que sea interdisciplinario haciendo un análisis del riesgo que implica la intervención para el paciente qué es lo que decide el paciente como ya se comentó y cuáles son los resultados en nuestro centro como para que realmente nos animemos a abordar y avanzar en este grupo finalmente recordarles que años atrás este algoritmo lo que mostraba era cuando no intervenir que a veces es un valor de corte en el ventrículo derecho que no aparece tan fácil pero debajo de 35 o 30 de la fracción de eyección o hipertensión pulmonar severa por supuesto son pacientes que descartamos el tratamiento por lo menos quirúrgico tradicional de intervención y finalmente el algoritmo similar a como lo mostró la doctora Maya de las guías actuales europeas donde creo que hay una tendencia sin dudas en poder avanzar sobre esta válvula así que para ya finalizar porque esto es lo que va a mostrar Brancic y la demodinamia del doctor Espaletra la válvula tricúspida es parte de un complejo funcional junto con la válvula pulmonar y la circulación pulmonar y ya dejamos de pensar que sea una valvulopatía benigna o que solo es asintomática que la evaluación que nosotros hacemos no solo debe ser multimagen y de estos parámetros cuantitativos sino también de toda la evaluación clínica que hagamos que nos permita seleccionar qué pacientes son para avanzar en el tratamiento y qué tipo de intervención vamos a hacer que en la medida que podamos mejorar los resultados de la intervención vamos a poder intervenir precozmente y que debemos buscar información ya que por ejemplo tenemos Euroscore para una TAVI y una estenosis aórtica pero evidentemente para estos pacientes no lo tenemos y eso nos limita a veces en la práctica conocer cuáles son los parámetros de riesgo y a su vez también predecir cómo le va a ir a nuestro paciente en cuanto a durabilidad del tratamiento que le hagamos y sin dudas lo remarco al final pero tan importante como al principio trabajar en equipo así que bueno gracias gracias Amalia muy agradecido por la velocidad Mariano bueno qué tal buenas tardes gracias por estar acá y gracias por quedarse hasta el final me alegra que haya cirujanos pediátricos que nos puedan abrir un poco más el pensamiento entre ellos Pablo que claramente no hubiéramos podido hacer esta cirugía así que gracias bueno entonces en los pocos minutos siguientes voy a tratar de que pensemos cuál es la clasificación de la insuficiencia tricuspidia cuándo debemos operar la insuficiencia tricuspidia y en el caso de que decidamos la cirugía cómo hacer para operarla este es un diagrama de flujo bastante complejo de ver pero lo que resume es que la insuficiencia tricuspidia puede ser primaria o puede ser secundaria primaria como el caso que acabamos de ver y secundaria en general a todas las patologías que generan dilatación del ventrículo derecho dilatación de la aurícula derecha o aumento de volumen tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha de tal forma que eso genera una disfunción de la válvula tricuspidia secundaria el 90% de los casos es esta la etiología de la insuficiencia tricuspidia entre las causas primarias por suerte nosotros no lo tenemos pero en Estados Unidos existe la epidemia de la endocarditis derecha por el abuso de drogas así que hay todo una revisión continua de cómo hacer para reparar esas válvulas porque en general es gente joven y no se puede cambiar como habíamos dicho antes así que hay toda una serie de técnicas quirúrgicas diseñadas especialmente para la reparación de la válvula tricuspida en endocarditis tricuspida que por una cuestión de tiempo no me voy a referir pero les voy a contar un poco más adelante qué cosas podemos hacer otra causa de insuficiencia tricuspida frecuente hasta en 30% de los casos de los dispositivos colocados a través de la válvula tricuspida generan insuficiencia tricuspida severa muchos de esos tienen infección así que tenemos como cirujanos que lidiar con eso entonces ¿cuándo operar la insuficiencia tricuspida? en la práctica diaria en general la cirugía de la válvula tricuspida está subutilizada y en general cuando nos llegan estos pacientes es tarde y seguramente esto se debe a un subdiagnóstico y en otro lugar también se debe a que en general uno considera la válvula tricuspida como menos importante y como menos determinante como predictor de mortalidad o de mala evolución cosa que afortunadamente está cambiando el momento óptimo para la cirugía es crucial para evitar el daño irreversible de ventrículo derecho que era lo que estábamos hablando antes y la falla de otros órganos que a la larga terminan aumentando el riesgo quirúrgico por ejemplo riñón o la hepatopatía secundaria la hipertensión de las venas suprahepáticas o de la hipertensión portal así que si no se corrige al momento de la cirugía por valvulopatía izquierda la insuficiencia tricuspida moderada que muchas veces se deja porque bueno porque se deja puede progresar y en hasta el 25% de los casos puede resultar entonces en reducción de la calidad de vida y además reducción de la sobrevida alejada así que como cardiólogos clínicos que son ustedes deberían exigirnos a nosotros los cirujanos que cuando tengamos un paciente con insuficiencia moderada en contexto de otra patología cardíaca que se deba intervenir hagamos algo con esa válvula tricuspida porque si no les vamos a estar reduciendo la calidad de vida y sobre todo la sobrevida a nuestros pacientes este es el algoritmo que mostró recién Amalia lo resumo en la valvulopatía tricuspida aislada severa sin dilatación del ventrículo derecho o disfunción que tiene síntomas se debe operar este es el caso del paciente que acabamos de ver que es una digo aislada como digo primaria y en caso de que sea una valvulopatía tricuspida concomitante hay que ver si esta es moderada o si es severa si es concomitante a otra valvulopatía izquierda o a otra cirugía cardíaca concomitante y es severa se debe operar en ese momento y si es moderada hay que ver la dilatación del anillo si el anillo está dilatado por encima de 40 milímetros es algo que se agregó a las guías a las anteúltimas guías de la sociedad europea si el anillo está dilatado mayor de 40 milímetros o corregido mayor de 21 milímetros por metro cuadrado de superficie entonces ese paciente en ese momento debe ser intervenida su válvula tricuspide entiendo que por eco y sobre todo por eco transesofágico en quirófano es difícil darse cuenta de la dilatación del anillo de la severidad de la insuficiencia tricuspide por eso es importante que toda esta valoración sea preoperatoria y específicamente con eco de superficie con el paciente despierto y demás con condiciones de carga habituales que no son las mismas que vemos en quirófano ni con un eco transesofágico ¿cómo operar la insuficiencia tricuspide? bueno lo primero que debemos conocer como decía el doctor es la anatomía para nosotros la válvula tricuspide vista de frente es la vista quirúrgica es la que se ve ahí a la izquierda tiene una válvula septal una válvula anterior y una válvula posterior y el anillo tiene forma de silla de montar cuando el ventrículo derecho se dilata tira hacia afuera de la válvula posterior y parte de la válvula anterior y por eso la dilatación anular en la válvula tricuspide se expensas especialmente de la válvula posterior y de la válvula anterior y entonces el anillo se pone plano ¿por qué es importante saber eso? bueno porque hay diferentes técnicas quirúrgicas y diferentes anillos quirúrgicos diseñados pero parece que los mejores son aquellos que son más rígidos sobre todo en la parte que específicamente se dilata si uno coloca un anillo de pericardio por ejemplo puede volver a tener dilatación en el mismo sector que antes se había dilatado en cambio si en ese sector el anillo es rígido o semirrígido la posibilidad de que se vuelva a dilatar en esa zona es menor y entonces la plástica va a ser más duradera ¿qué hacer ante una insuficiencia tricuspidia aislada como la que vimos recién en contexto no de otra cirugía sino aislada? bueno tanto el reemplazo como la plástica tienen alta mortalidad yo creo que especialmente porque no hay alta experiencia no hay mucha posibilidad de tener mucha experiencia en esta patología entonces claro como decía hoy Daniel en la medida que aumenta la experiencia aumentan los resultados o mejoran los resultados como tenemos pocos pacientes los resultados todavía nos cuesta en este caso hay un metaanálisis de 15.000 pacientes y fíjense que la mortalidad continúa siendo alta de ambos procedimientos pero si uno tiene que elegir entre reemplazo y plástica para este tipo de pacientes la plástica es mejor porque tiene menor mortalidad menor necesidad de marca paso y menor insuficiencia renal postoperatoria de tal forma que siempre que se pueda uno debe intentar hacer una plástica en este caso hablamos de la cirugía concomitante es un estudio de 170 pacientes que se operaron por valvulopatía izquierda y que tenían insuficiencia tricuspida severa o levea moderada con dilatación del anillo como decíamos antes 40% de los pacientes tenían insuficiencia moderada 25% tenía severa y en este caso solamente se hizo anuloplastia del anillo y fíjense como la mortalidad en este caso es mucho menor la necesidad de marca pasos es mucho menor y al seguimiento que fue de 3 años la insuficiencia tricuspida residual es baja cuando se compara dos grupos de pacientes en este caso un trabajo de la doctora Chikwi del grupo de David Adams y del doctor que tenemos aquí presente sobre 600 pacientes consecutivos operados por insuficiencia mitral degenerativa al 65% de ellos se les hizo anuloplastia y a los restantes no y se evaluó cuál fue la evolución a largo plazo de estos pacientes con respecto a la presencia de insuficiencia tricuspida y a la mejoría o no de la función y del ventrículo derecho y fíjense cómo en las curvas rojas de la izquierda los pacientes que tienen plástica tricuspida al momento de la insuficiencia mitral al momento de la plástica mitral tienen mejor evolución a largo plazo con respecto a la presencia de insuficiencia mitral severa y cómo en las curvas de la derecha el ventrículo derecho que estaba peor al momento de la cirugía en pacientes en los cuales se intervino la válvula tricuspida finalmente a los dos o tres años se equiparan con los otros pacientes de tal forma que la función del ventrículo derecho mejora si uno le quita la insuficiencia tricuspida y si no queda con insuficiencia tricuspida reciba lo mismo este estudio en este caso de Sanluc lo que hicieron fue randomizar dos grupos de pacientes de 50 pacientes cada uno y se vio cómo a largo plazo la insuficiencia tricuspida la plástica tricuspida mejora la evolución de estos pacientes comparados con aquellos que no se no se les hizo insuficiencia tricuspida plástica tricuspida al momento de la cirugía concomitante ahora es la anuloplastia para los casos de insuficiencia tricuspida secundaria es la anuloplastia suficiente para que podamos fijar la válvula tricuspida y evitar la insuficiencia tricuspida residual y la respuesta posiblemente sea no porque hay infinidad de técnicas que uno puede utilizar y diferentes dispositivos que uno puede utilizar y con cada uno de ellos las curvas de sobrevida y sobre todo las curvas de reincidencia digamos de reaparición de insuficiencia tricuspida en el seguimiento son diferentes y posiblemente esto sea porque no solo el anillo está involucrado en la insuficiencia tricuspida cuando hay insuficiencia tricuspida secundaria sino que hay otros niveles del ventrículo derecho de los músculos papilares de las cuerdas o de las valvas mismas que están involucrados en el mecanismo y entonces solo fijar el anillo no alcanza aunque es una parte primordial y excluyente de la plástica tricuspida solo fijar el anillo no alcanza esto es lo que mostraba Amalia como cuando hay tenting evidentemente solo con fijar el anillo no alcanza y entonces hay diferentes otras técnicas quirúrgicas que se han diseñado como por ejemplo aumentar la valva anterior para que aumentar la superficie de coaptación se mejore la insuficiencia tricuspida por supuesto agregando una anuloplastia o como se ve en el caso de la derecha la colocación de neocuerdas son todos situaciones mucho más complejas que una anuloplastia simple y que se tienen que utilizar sobre todo en pacientes que llegan tarde al quirófano cuando ya el tenting existe y es imposible de fijar únicamente si ponemos un anillo en la figura del medio está la técnica que sería el equivalente al triclip que es la técnica de clover que se llama que por sí sola no tiene ninguna indicación que adicionada a un anillo puede evolucionar mejor pero que se deja que se usa casi exclusivamente cuando hay lesión por ejemplo secundaria a biopsia o cuando hay lesión traumática por algún otro motivo de la válvula tricúspide entonces para ir terminando y pensar entre todos en general se debe reparar o se debe reemplazar siempre que se pueda se debe reparar la insuficiencia tricuspide aislada se debe operar cuando es sintomática y severa y o severa si tenemos que colocar una prótesis debemos colocar una prótesis biológica debemos intervenir la válvula tricúspide en contexto de otra cirugía si si esta es moderada o si es severa o si tiene dilatación del anillo de más de 40 milímetros y bueno esto es lo que se acabó de decir y tiene el anillo el tamaño del anillo juega algún rol en la evolución de estos pacientes bueno esto es controvertido pero aparentemente un anillo dilatado más de 4 centímetros o de 21 milímetros por metro cuadrado juega un rol en el seguimiento de estos pacientes o en la evolución de estos pacientes entonces uno debería ir a fijar ese anillo en el contexto de otra valvulopatía les iba a mostrar un poco la experiencia del ICVA en esta cirugía son dos dispositivas no más son 150 pacientes en los últimos 15 o 17 años la mayoría mujeres la mayoría en contexto de patología izquierda es decir 90% son patología secundaria hay muy poquitas aisladas entre ellas este caso que contamos fíjense como nosotros también en la medida que vamos aprendiendo y que vamos teniendo más pacientes cambiamos nuestra estrategia la curva de la izquierda muestra como drásticamente aumentamos el número de cirugías de la válvula tricuspida en 100% en los primeros 5 años y casi 200 y pico por ciento en los últimos 5 años que esto es exclusivamente porque nos llegan más pacientes porque posiblemente nos lleguen antes entonces podamos hacer lo que tenemos que hacer que es fijar la insuficiencia tricuspida y esos son los resultados la mortalidad de la cirugía tricuspida es alta en general porque los pacientes llegan tarde la mortalidad de los últimos 6 años ha mejorado en nuestros pacientes y la mortalidad del seguimiento es de alrededor del 10% muchas gracias muchas gracias Mariano bueno con esto damos por concluida esta mesa dejamos la parte dejamos la parte de percutáneo del doctor Espaletra que nos va a comentar en conjunto con la mesa de pulmonar que nos va a comentar y nos va a comentar